Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostbury Hoy tenemos un video donde vamos a estar hablando de los puntos positivos de la temporada y los puntos negativos de la temporada Pero no se olviden que tenemos sorteo activo dentro del canal, tenemos un traje legendario de mago este nuevo que salió en la temporada Y un frasco de Thor legendario también nuevo de esta temporada Cómo participar, tenés que ir a ver el video que está en el mensaje fijado en el primer comentario acá abajo Y ahí está el video donde hablamos del sorteo y explicamos cómo participar Y eso se va a estar entregando el lunes, así que un traje legendario y un frasco de Thor legendario Pero además de eso tenemos un pase de temporada, si escucharon bien, un pase de temporada para Frostbury La gente que recuerda que si van a nivel 50, nivel 70, nivel 80 y si yo les regalo el pase se les desbloquean todos los niveles anteriores Y tienen todos los premios para que puedan reclamar, así que no se preocupen por eso, no hace falta En caso de que lo gane alguien que ya lo compró y bueno, capaz que se le puede sugerir que en vez de comprar el pase se le compren 10 niveles para aumentar su recompensa Así que recuerden, es un pase de temporada patrocinado por Kefir La ventaja del ser partner, nos regalan un pase a nosotros para que nosotros le regalemos a ustedes Así que a participar, ¿cómo participar? Mañana domingo en directo, ¿sí? Mañana domingo en directo, 21 a 21 a 30 como siempre Arrancamos directo jugando a Frostburg, capaz que jugamos un ratito a las Deioner también Y en el transcurso de ese directo vamos a regalar el pase de temporada Así que no se olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like ¿Por qué regalo tanto? ¿Por qué estamos tan regalones? Y porque estamos llegando a los 10k y dijimos, desde los 9.000 hasta los 10.000 vamos a estar regalando toda la semana Y eso estamos haciendo, así que posiblemente mañana domingo o el lunes ya lleguemos a 10k Así que a seguir apoyando gente y muchas gracias a todos, vámonos para el juego Bien, estamos acá en desnudo en el juego, así me dejó la temporada, me dejó en pelotas La verdad que está bastante complicado últimamente ya Y bueno, vamos hablando obviamente que el punto negativo o el punto más negativo obviamente que es el tema de los signos Es el tema de los signos, si tengan en cuenta que acá son 20 brumas más 20 brumas son 40 Y acá son 10 más 50 En el día de ayer, ah no, pero esto pide 2, son 20 y 20, son 40, 50, 60, 70 brumas que necesitamos acá En el día anterior había pedido 1 y 1, o sea son 20 y 20, son 40 Más 2 también que había pedido de agua, son 60 más 1, 70 Son más o menos 70 brumas que está pidiendo por día Pero son 70 brumas en el caso de que te salga todo bien Si voy a una zona amarilla y saco este, bien, si voy a una zona roja y saco uno de esto y dos de esto, bien, son 70 brumas y nada más Pero que está pasando, el punto negativo o lo más negativo de esta temporada fue cómo obtener los signos ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una zona roja sabemos que podemos obtener de tierra o de fuego Pero es al azar, es random Y sabemos que capaz que vamos con 100 brumas Abrimos y nos salen todos de fuego y no nos salen ninguno de tierra O hay gente que le pasa al revés Que va a zona y le sale todo de tierra y no le sale de fuego O que vamos, hacemos lo de ahí a zona secreta con mucha bruma Y activar para sacar los azules, lo de agua y lo de aire Porque queremos evitar el PVP Y vamos entonces a la zona secreta con 100 brumas Abrimos 10 signos y nos salen 8 signos de agua Y solamente 2 de aire y no nos alcanza para completar el pase También que tengan en cuenta que obviamente que Todos los signos que saquen, si yo voy a una zona, abro 10 y me salen 8 de agua y 2 de aire Sé que en el transcurso de la temporada lo había usado Porque si hoy me pide 2 de agua, mañana me van a pedir 2 de aire Y seguramente se van a ir intercalando, ¿sí? Entonces obviamente que en algún momento lo vas a usar Lo guardas en un cofre y listo, mañana vas y probas de nuevo Tienes suerte capaz que sacas lo de aire y completas Por ejemplo, esta misión es del día de ayer Yo ayer no hice esta misión, ayer hice la de ayer O sea, yo vengo atrasado y recuerden que las misiones se acumulan Entonces al venir atrasados, en algún momento lo completas Mientras que no se termine la temporada lo vas a poder hacer Pero es un fastidio esto Por ejemplo, a mí me pasa que yo juego poco No tengo mucho tiempo para jugar actualmente Entonces yo estoy consiguiendo unas 80, 100 brumas Como muchos 100 brumas por día Y yo necesito 70 para sacar esto Pero ¿qué pasa? Si yo ya voy a una zona roja y en vez de sacar En 2 y 1 saco 3 y 0 Ya ahí ya me pierdo el día Porque yo conseguí solamente 100 brumas No puedo ir Tengo que dejar la misión estancada ahí Y al otro día con las 100 brumas que saco Trata de probar suerte Obviamente que como digo, estos 3 Uso 2 y 1 me queda guardado para el día siguiente Pero es todo un fastidio que es si jugas poco O sea, si tenés tiempo y jugás y cansáis 500, 600 brumas por día Está perfecto Esto no te influye en nada Vas a zona, te sacas 10 de estos seguidos Pero después sacas 2 de este Completan la misión y al otro día te sobran 8 de fuego Para la siguiente misión O sea, no pasa nada El tema es el fastidio o el punto negativo O es para la gente que juega poco Que consigue pocas brumas al día Y tenemos que estar ahí con el tema de la temporada Que me salen todos de agua, todos de aire Y es un punto medio fastidioso Una solución yo hubiese pensado Pasar que en realidad Es un fastidio pero al mismo tiempo está bueno Porque esto de tener que farmear brumas Para ir a zona roja Y tratar de conseguir Y tiene su lado entretenido Obviamente de esta dificultad Porque si todo es fácil Si vos decís, bueno, acá y abrí Es como la de un erque Vas y tenés todo muy intuitivo Todo muy cerca, todo muy seguido Y termina siendo aburrido En este caso, esta dificultad, este fastidio Obviamente que le pone un poco de chispa al juego Y está bueno Una solución que se me hubiese ocurrido Pero también hubiese sido un poco Un género, o sea, teniendo en cuenta Este tema de los campers De los team y todas esas cosas Hubiese sido un fastidio Es que, no sé, que por ejemplo Esto salga en zona roja de madera Y este salga en zona roja de piedra Este salga en zona amarilla de madera Y el otro salga en zona amarilla de piedra Entonces, ahí vos sabés que decís Bueno, necesito dos de esto Me voy a zona roja de madera Consigo los dos Me voy a zona roja de piedra Consigo uno Y completo la misión Pero, ¿qué pasa ahí? El día que pida solamente es de fuego Van a estar todos en la zona roja de madera Esperando que vengan la gente a cambiar Y demás Y sería un poco fastidioso también eso Pero bueno, como le digo Es un punto negativo para mí Esto de que vayas con 100 bruma Y te salgan todos iguales Y no puedas elegir entre uno y otro Es un poco fastidio Pero al mismo tiempo le pone un poco de onda Y está obviamente que está interesante Está lindo Pero como le digo Es medio ambiguo mi respuesta Pero es uno de los puntos negativos Entonces, bueno, aceptamos Y ahí reclamamos Recuerden que igual está pidiendo mucho Pero da muchos puntos Entonces, fíjense Ya estamos al día En el pase de temporada Actualmente al grabar este video Yo voy en nivel 93 Tengan en cuenta de que yo compré 10 niveles O sea que deberían ir cerca de nivel 83 84, 85, por ahí ustedes En caso de que no hayan comprado niveles En mi caso voy 93 Estoy al día Y yo creo que si todo no Si hoy llega a dar 60 Llegaría a 8.50 hoy Y casi que mañana termino el cosa O sea, con la misión de hoy sábado Y mañana domingo Ya completo el pase Para el lunes mostrar el pase completo O sea que tengan en cuenta De que también esto De los 8 días que quedan En realidad Van a sobrar unos 4 días O sea, van a tener un margen Ahí de 4 días Para poder completar la temporada Sin meterle dinero Y sin ponerse loco Eso está bueno Por un lado Eso es otro punto positivo De que dejaron un margen De aunque sea 4 días Segundo punto Perdón, primer punto positivo Hablé del negativo Pero un punto positivo Que dejaron un margen ahí O sea, porque si yo en 2 días Lo completo Me sobraría en 6 días Pero yo compré 10 niveles O sea que estarían sobrando Unos 3, 4 días mínimo Otro punto negativo Para mí es el pase secundario ¿Sí? Tengan en cuenta Que lo mismo Bueno, yo estoy cerca De completarlo Ya me falta el tramo final Por suerte Son 1500 puntos Pero bueno Punto negativo Es que esto no se acumula ¿Sí? Saben que lo ideal Hubiese sido Que esto también se acumule Porque si sabemos que Si fallamos 2 días Este pase secundario No hay posibilidad De completarlo Obviamente que Yo digo Este es uno de los pases Más fácil Porque vos podés Farmear brumas En zona verde Por ejemplo Explosivo Que es nivel 80 Anda full zona verde Porque está subiendo de nivel Porque tiene que subir De nivel Para subir sus clases Y demás Entonces anda full zona verde Nada más Farmeando madera Matando bichos Para subir la experiencia Y farmeando las brumas Y se consigue 40, 50, 60 brumas Solamente en zona verde Sin pvp Y sin gente Solamente reiniciando la zona Yendo de un lado al otro Y saca un montón de brumas Con esas brumas Vas a la zona secreta Que encima saca más bruma Sacas 60 puntos Lo pones acá Y este pase es casi regalado Si te lo perdés O si te perdés dos días Es porque tuviste algún problema No pudiste conectar Y demás Pero conectándote Un rato todos los días Puedes tranquilamente Completar este pase Si este es Por un lado El punto positivo De que es fácil De lo que lo podés Completar sin pvp Y por el punto negativo De que las misiones No se acumulan Obviamente Sería bueno Que si un día te lo perdés Puedes venir acá Y meter 120 puntos De una Y completarlo Pero bueno En este pase Como digo Sería en 60 Llegaríamos a 1040 Estaríamos en el nivel 27 Si nos faltan Los últimos 400 puntos Y terminamos de completar Ese pase Bien Vámonos para afuera Otro punto positivo Obviamente Que la temporada A diferencia De la temporada Número 6 Que esta era La del campamento Chang Que estaba acá El barquito Y demás No sé por qué Pero fue distinta La del campamento Chang Se me hizo muy aburrido ¿Se acuerdan? En el campamento Teníamos los frascos Que teníamos que llenar Las almas Matando zombies Matando jugadores Que nosotros decíamos Va a estar bueno Al final La verdad que Esa temporada Primero Duraba como 25 días Había hecho muy aburrida A los 4 o 5 días Ya estábamos aburridos La verdad que Yo no sé si es porque Pasaron 5 o 6 meses Sin actualización Pero esta temporada No se me hizo aburrida Obviamente que Se está haciendo pesado Esto de tener que Farmear mucha bruma Y que los signos El punto negativo Que hablé al principio De que los signos No te salgan El que vos necesitás Y está haciéndose Un poco agotador Es más Yo estoy esperando Que llegue el domingo Terminar de completar el pase Y me voy a tomar Un día de descanso De no hacer nada Y después recién ahí Me voy a poner A acumular puntos Para sacar Un poco más De esto Si tengan en cuenta Que igual Si yo digo Que me van a sobrar 4 días 100 puntos Salvo que me estén dando 80 y cosas Yo voy a poder sacar Como mi máximo 3 o 4 cajas extra Si no voy a poder sacar Mucho más Porque son 60 puntos por día 80 puntos por día Supongamos que me dé al final Yo con 4 días Voy a poder sacar 240 puntos O sea voy a hacer 2 cajas nada más Entonces No voy a poder sacar Muchas cajas Por más que meta Mucho vicio Esto La idea de seguir sacando cajas Es comprando niveles Y sacando cajas Con eso Pero no lo voy a hacer Así que En ese sentido La verdad que no se me hizo aburrida La temporada Está bien Y además de que Bueno Tiene mucha actividad Esta temporada También en cuanto a lo que es Que es Fierce Porque sacó la actualización Estamos en temporada Metieron ofertas en el juego Y sacaron este tema De que lo mostramos Allí en el video Está bien que tiene No es nada que ver Con la temporada Es con el tema relacionado De los clanes Pero se ve mucha actividad En el juego Otro punto positivo Que tiene esta temporada Es que No hubo un herfeo Sabemos que siempre Sale la actualización Y a los 2 o 3 días Siempre Meten un parche Que cambia algo Y en esta actualización Yo la verdad Que no vi un herfeo Hay gente que obviamente Que siempre me dice Pueden ser que Nerfearon las zonas Que no dan tanto loot Y tengan en cuenta Obviamente que Que las zonas rojas Dan loot azul Y loot morado Y nunca me salieron armas Pero siempre ropa Así ropa azul Y ropa morada Bueno en este caso El cofre yo lo tengo vacío Pero Porque estuve donando Todo lo que me sobraba Pero Creo que habré donado 6-7 masivos De ropa verde 6-3 o 4 masivos De ropa azul Fíjense que Por todos lados Tengo ropa Y armas De color verde Acá tengo Más azul Más verde Por todos lados Ropa Es una temporada Que da mucho loot Ya sea verde En zonas amarillas O azul y morado En zonas rojas Y Como digo Para mi nos la nerfearon Si en algún momento Alguien vio que la nerfearon O algo Yo la verdad Que no No lo noté Creo que Noel me subió un video De que habían nerfeado O algo Yo la verdad Que no noté O sea También poco Es que hice Hice muchas cosas Pero la verdad Que yo voy a zonas amarillas Y saco entre 8 y 10 En prendas En verdes Voy a zonas rojas Y saco entre 8 y 10 Prendas azules Con algún suerte O alguna morada En lo que es bruma Lo mismo Sacas cerca de 20 brumos Por zona roja Y entre 10 y 12 En zonas amarillas O sea Yo nunca vi un nerfeo Entonces eso para mi también Es un doble punto positivo El punto positivo De que no hubo un nerfeo Durante la actualización Que sabemos que siempre El segundo o tercer día Te meten un bajón ahí Yo esta temporada No lo vi Así que punto positivo En eso Y el otro punto positivo Es el tema de los puntos Yo he subido En 3 clases Creo que ya O sea Está bien que Bueno Subí Si no me equivoco ¿Cuál era? Subí Bueno Brujo Lo subí del 2 al 3 Ilusionista Lo subí del 3 al 4 Lo terminé de subir Ya lo tenía casi subido Igual Chaman Lo subí también de 2 al 3 Y ya estoy Metiendo 3 mil puntos En lo que va de estos días Creo que lo subí hace 2 días Ya metí 3 mil puntos Y no me acuerdo Que otra más subí Pero creo que subí Dos o tres clases Y hay gente Que le Yo jugando poco Hay gente que me dice Conseguí 15 mil puntos En un día Conseguí 10 mil Punos en un día O sea Hay muchos puntos Y está bueno Para aprovechar esto De subir las clases Siempre Obviamente recomiendo Subirse primero Una al máximo Que puedan Para después recién Subir las otras No vayan subiendo Como yo Que voy subiendo 2, 2, 2 Al 3, al 3 Al 3 Yo porque yo ya tengo Mi clase preferida Y bueno Obviamente que después Le meto punto a todas Como para ir subiendo Parejo Todo Porque me gusta Tener todas las clases Para distintas situaciones Pero bueno Entonces en resumen Una temporada Más positiva Que negativa Así si prestaban atención A todo el video Fueron más puntos positivos Que fui dando Que negativo Es una temporada Que me gustó mucho Está llegando a su fin Una última semana Sí Última semana De temporada Esperemos que En el transcurso De esta semana Ya terminando Esta Yo creo ya digo El domingo completo Del paseo Espero que En el transcurso De la semana Que viene Podamos tener Una nueva OBT Sería épico Que lo veo Que es firme Muy activo En las redes Lo veo muy activo En todos lados Sería épico Que en el transcurso De la semana Que viene Antes de que termine Esta temporada Ya salga la OBT De la temporada Número 8 Para poder ir mostrando Todo Para ir viendo Todo Y que cuando termine Esta temporada Ya estemos La actualización global De la temporada Número 8 Sería lo ideal Esperemos que pase eso Y recuerden Sorteo activo El lunes Del traje Legendario Y el frasco Legendario Este traje Y el frasco Legendario De Thor Para participar Comentario fijado El link del video Está ahí Y mañana domingo Regalamos un pase De temporada Todo esto Que está acá abajo El pase premium Que te da Todo esto Que está acá arriba Lo vamos a estar Regalando mañana Domingo En directo ¿Cómo participar? Tienen que estar Viendo el directo Cuando lleguemos A un objetivo Determinado Que vamos a poner Ahí en el directo Regalamos un pase A la gente Que esté en línea Así que Nos vemos Hoy en la noche Sábado Para directo Y mañana domingo Para más directo Un abrazo grande Se cuidan Chau 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 Gracias por ver el video.